Hola, hola amigos y amigas cocineras. En esta oportunidad he querido hacer este videíto para explicarles dos puntitos. Uno, el hecho de los amigos que nos piden que nos suscribamos. Vamos a ser solidarios y vamos a visitar, a devolver la cortesía y visitar esos castillos, esos chalets, esos jardines, como ustedes lo llaman. Entonces, ese es el primer punto. Vamos a ayudarnos, vamos a subir entre todos esos numeritos. El segundo es, como ustedes habrán notado, ya mi canal no es de cocina, es una revista. Obviamente incluyo algunas recetitas, pues de vez en cuando, ¿verdad? De cocina. Pero más que todo es una revista. ¿Por qué cambió el formato? Esto porque me lo han dicho por mi correo, que es el de ustedes también, y que he recibido algunos correos muy lindos y muy bellos. Y les estoy tan agradecidos a todos esos mil suscriptores que tengo, que, bueno, altamente agradecida. Pero, este, dentro de esos comentarios es mi respuesta a la pregunta de que por qué cambió el formato de cocina a postear otras cosas muy bien. Resulta que, este, ya cambió. Ahora es una revista. He querido ponerle el nombre, pero ya, este, YouTube todavía no me lo permite, a pesar de que ya el tiempo pasó, no me permite cambiar. Entonces resulta que, este, ustedes habrán notado que, por ejemplo, he subido temas tan importantes como ese de la cebolla morada, que es, es muy bueno para la salud, entonces yo sentí que a ustedes podían, me interesarles el tema. Bueno, y así ha sido la respuesta muy buena. También les postié el tema tan importante, este, porque en días pasados perdimos a una persona, precisamente por culpa de un chofer irresponsable que iba al volante celular en mano. Entonces, este video me pareció tan importante que yo dije, tengo que subírselo a mis amigos para que los que no tienen conciencia tengan y los que ya tienen conciencia la sigan conservando. Entonces, esa era la segunda aclaración que quería hacerles. Ya mi canal no es solo de cocina, sino que va a ser variadito. También me metí por ahí manualidades, que voy a estar haciendo cositas así como para ideas y demás. Así que yo espero que la acogida sea como hasta ahora, súper, súper buena, muy, muy buena. Y les reitero el agradecimiento a todos por esos mil suscriptores, por esos mil amigos que hice. Me siento muy contenta. A todos los que me escriben en mi correo, estoy más que feliz. Uno por uno los leo y ustedes son testigos que también les respondo. Así que muchas gracias a todos por el cariño. Los espero como siempre en otro videíto y que pasen un fin de semana muy lindo. Disfruten de su familia. Que Dios los bendiga. Háganme bien y nos miren aquí. ¡Chao! ¡Gracias!